Hola chiquillos, chiquillas Aún recuerdo el primer día cuando entré en ese comedor Y un niño llamado Matías me dijo Oiga, ¿usted tío rapero? Y le dije yo Ya, pues rapé Y con un parlantito chiquitito me acuerdo que fueron las chicas Las primeras canciones que tiré aquí Y nunca tampoco pensé que al tiempo después íbamos a estar grabando unas canciones Haciendo unas pistitas Los CDs que se sacaron En realidad para mí esto es muy emotivo también Porque dentro de lo que mucho recorrido, haciendo talleres Y trabajado mucho de lo que es el hip hop Dentro del trabajo social y la educación O la pedagogía como tal Esta ha sido una de las experiencias más hermosas que yo he tenido Porque pegarse el pique de Santiago para acá una hora y media Llegar abajo Pescarse un colectivo, llegar acá Estar un ratito con los chiquillos Para después irse de nuevo para Santiago Una vez a la semana durante dos años Es una experiencia que hasta el día de hoy ha enriquecido mucho lo que yo he podido hacer Tengo 41 años y desde los 13 años que estoy en el hip hop Y si les contara lo que yo pasé también viviendo en Pudahuela a los 13 años Gracias al hip hop creo que soy una de las almas que pudieron salvarse también Como muchos de los que hemos sido salvados Gracias a poder descubrir que cada uno de nosotros tenemos un talento El hip hop a mí me ayudó a descubrir que podía rimar, que podía escribir, que podía improvisar Hay otros hermanos que descubren que pueden pintar, otros que pueden bailar Y ahí es donde uno se da cuenta que el arte no es solamente un pasatiempo Sino que también es una educación constante para poder saber lo importante que somos Aunque el resto no nos diga que somos importantes, sí lo somos Porque hay muchas cosas que nosotros tenemos dentro Y dentro de estas frustraciones que uno tiene Dentro de las vivencias que uno tiene Para mí el arte es el reflejo precisamente de eso No existe la contradicción en el arte Yo un día puedo escribir que estoy bien como un día puedo escribir que estoy mal Un día puedo escribir que odio al mundo como un día puedo decir que amo a todas las personas Para mí el arte no es contradictorio porque es reflejo de lo que somos como personas Estas cancioncitas que yo voy a tirar Son letras bastante fuertes Y reflejan de alguna forma la reflexión que nosotros dentro del rap tenemos Y se lo quiero dedicar a cada uno de los niños y las niñas que estuvieron en el taller Y por supuesto a toda la gente acá de la cancha de los patos ¿Ok? Esto se basa en la pregunta y la respuesta Entonces yo voy a decir Tómalo, ocúpalo, compártelo, defiéndelo, difúndelo, desarrolla Y ustedes me van a decir una palabra importantísima Conocimiento ¿Estamos de acuerdo o no? Sí Vamos a hacer la prueba Tómalo, ocúpalo, compártelo, defiéndelo, difúndelo, desarrolla Conocimiento Tómalo, ocúpalo, compártelo, defiéndelo, difúndelo, desarrolla Fuerte Tómalo, ocúpalo, compártelo, defiéndelo, difúndelo, desarrolla Conocimiento Tómalo, ocúpalo, compártelo, defiéndelo, difúndelo, desarrolla Conocimiento Ya por ahí me fumo entonces ¿Ok? A ver si pueden poner esas palmas en el aire Vas a ver que hay energía de la cancha de los patos Ya saben cuál es la respuesta Con las palmas en el aire, gente Ok, vamos a hacer la prueba Yo voy a decir así Digo Tómalo, ocúpalo, compártelo, defiéndelo, difúndelo, desarrolla Conocimiento Ok Que suele una sola voz A todos los hermanos y hermanas, amigos y niñas El conocimiento es importante Estudien Estudien Dice así En este mundo Todo es un juego mental Donde todo pensamiento hay que hacer Se hace material La palabra crea realidad Esta voz es una guerra verbal Contra la mente se busca Liberar de sus miedos Y sus gritos Surfanos de ti Y la verdad es controlar A los humanos Si abro mi mente Abro mis posibilidades Vagabros Que se miente Consciente de su humanidad Es el tipo Es un nuevo lenguaje del arte A ti son la alegria Y que es a la que se comparten Que si no es música Quieren que lo demuestren Pero no lo comprenderán jamás Esta música Extraterrestre Llaman a la solución Del tambor Africano Y la voz Que es el séptimo Sentido del ser humano Conocimiento Ese es el cimiento A ver gente No va a ser Si está conmigo Que se escuche Yo digo Yo digo Tómalo Ocúpalo Compártelo Defiéndelo Dispúndelo Desarrolla Tomalo Ocúpalo Compártelo Defiéndelo Dispúndelo Desarrolla Tomalo Ocúpalo Compártelo Defiéndelo Dispúndelo Desarrolla Tomalo Ocúpalo Compártelo Defiéndelo Dispúndelo Desarrolla Los genios no solo necesitan sonar en radio Los sabios llenan el espíritu No llenan los estallos O se habla con la voz O se habla con el cuerpo Ok, esa palma es en el aire Los genios no solo necesitan sonar en radio Los sabios llenan el espíritu No llenan los estallos O se habla con la voz O se habla con el cuerpo Porque en el hip hop Cada uno es Ey La juventud de hoy Solo sigue imágenes Entre lo que más se consume Es el Los imágenes Es la vida cada vez más plástica Repetirla acumula esta táctica Y es la acumular Como el mal de dióqueres Un rap representa la calle Trafico ves la victoria sobre la calle No sé Se asoan sobre detalle Y es más básico como la rima Que viol Solo está bien Que no sé si la cancha de los patos hoy día tiene energía A ver si puede meter un fuerte ruido ¡Vamos! ¡Pero! ¡Vamos a palmas en el aire ¡Gente! Los genios no solo necesitan sonar en radio Los sabios llenan el espíritu No afectan los estallos O se habla con la voz O se habla con el cuerpo Porque en el hip hop Cada uno es un instrumento No necesitamos más artista, necesitamos más profesores sobre la pista Que creen que enseñen diferentes puntos de vista Que no solo suelen y ganen la causa de su conquista Que es fanático y callito cuando el curso mediático Seguido de que solo se prenderán su cántico Cuando la estudiante está listo el maestro va a aparecer Pero si solo lo haces y no lo haces en su casa Mucho cariño para todos ustedes Hermanos y hermanas, compañeros, compañeras La casita va a seguir gritando vivo en las almas Con estas palmas del aire gente yo digo ¡Okey! Las gallinas solo necesitan llenar el radio Los sabios llenan el espíritu y no chenan los estadios o se habla con la voz, o se habla con el cuerpo porque en el hip hop te da unos, un instrumento los niños no saben necesitarse para que lo exalzamos el espíritu entiendan los estadios o se habla con la voz, o se habla con el cuerpo porque en el hip hop te lo vean siempre y digan y digan y digan y digan y digan Esa es la palabra mágica, venga.